Muy buenos días, les voy a dar más por la reunión de esta funda aclaratoria de licitación pública nacional ADULPN número 2-2022 para la decisión de limonarias tipo LED para mantenimiento y aplicación de nuestra universidad municipal y de las naciones. Hoy día 16 de noviembre, siendo las 10.43 del día de hoy, damos por iniciar esta reunión, para lo cual pido al secretario técnico del licenciado Héctor Gómez Martín que tome lista de asistencia y verificación de la licenciada Héctor. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Presente. Ciudadano Atanasio Ramírez Torres. Presente. Ciudadano Francisco Javier de la Torre Muñoz. Presente. Ciudadana Erika del Carmen Pérez Gómez. Presente. Ciudadana Carolina Zervalto González. Ciudadano Rigoberto González Gutiérrez. Presente. Ciudadano Jorge López Sosa. Presente. Ciudadano Víctor Manuel Maciel Padilla. Presente. Ciudadano José de Jesús Reynoso Flores. Presente. Ciudadana Rosa María Hualcaba. Presente. Ciudadana Andrés Tafanillo Ramírez. Ciudadano José de Jesús Tanderos Cortés. Presente. Ciudadano Héctor Gómez Martín. Presente. Ciudadano José Luis Cerno Torres. Presente. Muy bien, yendo con los son válidos acuerdos que en esta junta aclaratoria se tomen. Me informan que no hubo de ningún proveedor, tanto los asistentes como si hubiera alguno interesado, de realizar una pregunta o aclaración sobre la convocatoria que se emitió hace una semana. Bueno, pido a esta mesa, si están de acuerdo, y quieren agregar alguna pregunta o duda que les haya surgido, es el momento de la serie, ya que las otras reuniones mantendremos esa oportunidad, tanto a ustedes proveedores como a esta mesa. Quien esté, tenga esa necesidad de participación para alguna pregunta o aclaración, les pido servirle al alba a su mano, por favor. Al no haber ninguna duda o pregunta que aclarar, pues pasamos al siguiente punto, que es la relación del acta, para el cual les pido, tomemos un receso para que se realice el acta, donde se establecerá que no hubo ninguna duda o aclaración. Gracias, se ha tomado la orden en seguida. Nuevamente les saludo, retomando esta junta aclaratoria de la licitación pública nacional, ADQLPN, número 2 del 2022, para la adquisición de luminarias en Colet, hoy, día 16 de noviembre del 2022, para lo cual le pido al secretario técnico, licenciado Héctor Gómez Martín, de lectura del acta, por favor. Sino a las 10.43 horas del día 16 de noviembre del año 2022, en la sala de juntas de la dirección de colonia de Itapateclán, de Morelos, Jalisco, publicada en la avenida Matamoros, número 814, local 7, colonia centro, Itapateclán, de Morelos, Jalisco, con fundamento de la artículo 63 y la ley de compras gubernamentales en relaciones y contratación de servicios del Estado de Jalisco y municipios, así como la artículo 163 y 161 del reglamento de compras, de bienes y contratación de servicios del Estado de Jalisco y de Morelos, Jalisco, según la ley de la Junta Aclaratoria de la licitación pública nacional, para la adquisición de luminarias TIPOLER, estando presentes los servidores públicos e integrantes del Comité de Adquisiciones, ciudadana Imayelanda García Gómez, doctora, ciudadano Atanazo Ramírez Torres, encargado de la hacienda y tesorero municipal, ciudadano Francisco Javier de la Torre Muñoz, oficial mayor administrativo, ciudadana Erika del Carmen Pérez Gómez, en la presentación del director de Comisión Económica, ciudadana Carolina Cervantes González, jefe de desarrollo rural, ciudadano Roberto González Gutiérrez, señor municipal, ciudadano Jorge López Osa, representante de la Cámara Nacional de Comercio del Mundo de Patatutlán, ciudadano doctor Manuel Maciel Guadilla, presidente del colegio de patatutlense de ingenieros y vidas de Jalisco, ciudadano José de Jesús Reynoso Flores, presidente de la asociación ganadera local de Patatutlán, ciudadana Rosa María Rubalcaba Quijas, representante del centro empresarial de Patatutlán, de sanidad patronal, ciudadano José de Jesús Lenderos Cortés, titular del órgano interno de control, y Héctor Gómez Martín, director de Procuraduría Municipal. La bienvenida estuvo a cargo de la presidenta del Comité de Decisiones, la regidora Mayolanda García Gómez, quien concedió el uso de la voz del secretario técnico, Héctor Gómez Martín, el cual informa a los integrantes que no se recibieron preguntas al correo institucional, como se estipuló en el artículo 63, versión 2 de la Ley de Cuentas Gubernamentales, en la generación y contratación de servicios del Estado de Jalisco y sus municipios, así como en sus bases y convocatoria, recibiendo solamente el interés de participar, por parte de la empresa César Iluminación PSACV, César Israel López Gaspar, y asistiendo a la reunión, el representante de TNT de México, S.A.P.I. de C.V., María López Guzmán, sin presentar preguntas. Siendo las 10.45 horas del día 16 de noviembre de 2022, se dio por terminada la junta de aclaraciones, cumpliendo con el titulado en la calendarización de la Licitación Pública Nacional, ADQ, diagonal LPN, diagonal 002, diagonal 2022, asentando que los interesados podrán presentar propuestas el próximo miércoles 23 de noviembre del año en curso, en punto de las 9.30 horas, en las instalaciones de la sala de puntas ubicadas, en la avenida Matamoros, número 814, local 7, de Colonia Centro de Patatlan de Morelos, Jalisco. Firmando los participantes, y en ellas vinieron por parte del Comité de Decisiones. Muy bien, estando adecuada y correcta la redacción, a menos de que ustedes tengan alguna aclaración que hacer, pasamos a la firma, y si es así, si están de acuerdo, pues iniciamos con la firma, tanto de los invitados, o cada uno de los integrados de esta mesa. No hay ninguna aclaración o corrección que ellos quiera, o quedamos bien, continuamos con la firma. ¡Gracias! 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 Quedando firmada el acta, damos que cumplir esta reunión. Agradezco su participación.